Saludos amigos de la revista de medicina y salud pública, yo soy Bruni Torres y me encuentro en el Hospital Menonita de Calley en momentos previos a un procedimiento muy interesante que se va a realizar durante la mañana de hoy y que durante los pasados años se ha estado realizando con mucho éxito en este hospital y hablamos de una nueva tecnología en donde se le inserta a los pacientes que necesitan un marcapaso, un sistema de marcapaso transcatéter para tratar la bradicardia que no es otra cosa que la frecuencia cardíaca baja y para ello se encuentra conmigo el doctor José Marcial Suárez, él es electrofisiólogo de aquí del centro Menonita de Calley, quien va a estar explicándonos básicamente qué es lo que va a ocurrir en este procedimiento que va a tener lugar dentro de unos minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y buenos días a todos. Hoy vamos a recibir un paciente en la sala de cateterismo y electrofisiología. Un paciente de 60 y pico, 70 y pico años, el paciente ha estado desarrollando síntomas de mareos y desmayos, subsiguientemente se ha encontrado que tiene un problema de bradicardia y lo que se llama un bloqueo atrioventricular, o sea una interrupción en la conducción eléctrica del corazón de los atrios que son las cámaras superiores del corazón a los ventrículos. Esto resulta en que el pulso le haya disminuido a 20 y pico, 30 y pico latidos por minuto y ha desarrollado estos síntomas. El nivel normal es de 60 para arriba. Hay gente que vive sin problemas con 40, 50 y eso está muy bien, pero en el caso de él pues ya se había tornado peligroso, así que tenemos que proceder a escoger una alternativa de tratamiento. Marcapasos, para ser exactos, ¿verdad? Pues tenemos dos alternativas. En el caso de él, considerando sus condiciones, el tipo de ritmo que tiene, hemos decidido que la mejor alternativa es el micra, el marcapasos más pequeño del mundo. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, doctor, porque la palabra marcapasos nos es familiar, aunque no sepamos exactamente lo que estamos fuera de lo que es la medicina, en qué consiste, para que se utiliza, ¿verdad? Pero este, ¿cómo compara un marcapasos tradicional a este marcapasos que se está utilizando actualmente en este hospital? Ok, el marcapasos tradicional o convencional es un sistema que tiene dos componentes y es por esos componentes que puede llevar a diferentes complicaciones en comparación al micra, que es el marcapasos más pequeño. Un marcapasos tradicional es una batería que se implanta de manera quirúrgica debajo de la piel, debajo del hueso de la clavícula, debajo de la piel y la grasa. A esa batería se le conectan unos cablecitos que van a ir a través de una vena como conducto hacia el corazón. Así que tienes el corazón, un cablecito despliegado en el corazón y ese cable va a cursar a través de la vena hasta conectar con la batería, todo eso escondido debajo de la piel. Así que el componente del marcapasos que más molesta en el marcapasos convencional es que el paciente tiene esa cajita, esa batería que la puede sentir, la puede ver y es un recordatorio a este paciente de su condición, de su vulnerabilidad de haber necesitado un marcapasos. Y esa era la única alternativa que existía hasta el 2019 que entonces viene esta nueva tecnología. Bueno, la tecnología se aprobó previamente por el FDA en Estados Unidos. Empezamos a implantarlo en Puerto Rico un poquito luego, ¿verdad? Y ya estamos en la última generación que se implantó por primera vez el año pasado. Y ya llevamos una serie muy exitosa, aquí sin complicaciones. ¿Ok? Y pues este marcapasos, micra, se implanta a nivel de la vena femoral por la pierna como si fuera un cateterismo. Y es una capsulita bien pequeña que uno desliza muy delicadamente a través del torrente sanguíneo hasta el corazón. Y uno entonces despliega ese micra marcapasos en el corazón y el paciente pues se libra de cicatrices, de ese procedimiento quirúrgico como tal. Es una tecnología muy avanzada que incluso tiene más longevidad que un marcapasos tradicional. ¿Por qué? Porque la batería del marcapasos tradicional, a pesar de ser más grande, tiene que emitir una corriente a través de esos cables. Pero el micra está conectado literalmente haciendo contacto con el aparato del corazón y por eso es que es más duradera la batería. Y tengo entendido que usted fue el que hizo la primera intervención con esta nueva tecnología en el 2019 aquí en Puerto Rico. Exacto. Y en el 2020 fuimos los primeros en realizar el micra de segunda generación en toda América Latina. Entonces en el día de hoy vamos a estar realizando el micra número 50 aquí en el hospital en el Centro Médico Menonita de Calle. En Puerto Rico se han realizado un poco más de 100 micra, 103, 104 micra en Puerto Rico y nosotros hemos realizado más de la mitad de ese número aquí en el hospital. Y este servidor pues va a implantar el número 50 en el día de hoy. Y eso nos enorgullece que estamos contribuyendo tanto ¿verdad? Un servicio de excelencia a nuestra población aquí en Puerto Rico. En términos del éxito de esta cirugía, ¿ha sido en todas y cada una de esas 50 intervenciones? ¿Quiénes cualifican? ¿Cualificaría todo el que tiene un marcapaso o el que necesita un marcapaso para esta nueva tecnología? No todo el mundo que requiere la tecnología de un marcapasos cualifica para esta tecnología nueva como la mejor opción ¿verdad? Ok. Todavía sigue siendo la mejor opción para el 50% de los pacientes que requieren la tecnología de marcapasos. El otro 50% pues tienen otras condiciones en cuanto a nivel de la red eléctrica del corazón que todavía siguen beneficiándose más de un marcapaso tradicional. Pero por lo menos la otra mitad la mejor opción es el micro. Interesante y tenemos que destacar que es aprobado por la FDA y que inclusive los planes médicos en Puerto Rico están cubriendo esta nueva tecnología. Así que eso es un beneficio grande también para el paciente ¿verdad? Pues ¿qué les parece si pasamos entonces a la sala y nos acompaña para ver y presenciar cómo se realiza esta intervención que según me dijo el doctor no es invasiva? Bueno, la terminología invasiva requiere una definición exacta y es un procedimiento mínimamente invasivo porque realmente tenemos que acceder al torrente sanguíneo del corazón y uno tiene que implantar el marcapaso adentro del corazón del paciente. Así que es invasivo pero no es quirúrgico en el sentido tradicional de la palabra porque no requiere ni incisiones ni suturas. Es como un cateterismo. Interesante. Pues vamos, acompáñanos. Bueno amigos, ya nos encontramos en la sala de cirugía del hospital Menonita de Calle en donde precisamente ya el médico José Marcial Suárez se encuentra por iniciar el procedimiento del que le estábamos hablando sobre el sistema de marcapaso transcatéter para tratar la bradicardia con un nuevo dispositivo revolucionario, el marcapaso más pequeño del mundo. Así que vamos a pasar con él. Bueno, saludos. Hoy tenemos aquí un caballero de 75 años que está padeciendo de problemas del pulso, un bloqueo auriculo-ventricular. La mayoría del tiempo es que el pulso adecuado pero tiene momentos en el cual se queda sin pulso y está empezando a tener mareos y desmayos. Vamos a proceder entonces con el anestésico local. Ok. Estamos inyectando aquí, él también está recibiendo anestesia por la vía intravenosa. Ahora vamos a pasar lo que se llama un guide wire, es un alambre metálico. Utilizamos este alambre para insertarla dentro del acceso venoso. Vamos a usar este blade, este bisturí para hacerle una pequeña incisión en la piel. Los catéteres que vamos a deslizar pues son anchos, gordos, así que pues a nivel de la piel pues tenemos que hacer ese tajito para que pase sin resistencia. Ok. Ahora hicimos la inserción de un introductor, es a través de eso que vamos a seguir pasando más alambres y dilatando. Ahora pasamos con otro tipo de alambre que es un poquito más rígido. Vamos a ver las imágenes del paciente bajo rayos X. Vamos a empezar a dilatar. con estos dilatadores, les voy a demostrar ahora que son unos dilatadores cada vez un poquito más ancho, todo para hacer el acceso más grande para poder insertar el equis. Ahora vamos a introducir finalmente el introductor o la vaina que va a sostener el dispositivo y por la cual vamos a despliegar el dispositivo, este es de 30 minutos, porque lo vamos a despliegar. Irrigando los introductores, vamos a darle 5 mil de la vaina por favor, hay que darle heparina a los pacientes para evitar coágulos durante el procedimiento, es un protocolo. Muchos procedimientos que nosotros realizamos en el laboratorio de electrofisiología requiere darle este tipo de medicamentos, heparina, para aguar la sangre para evitar la formación de coágulos. Al lento, gracias. Aquí tenemos el micro, si te gustaría visualizar el dispositivo, toda esta vaina es el sistema de entrega del dispositivo, pero el dispositivo es este. Tiene sus cuatro ganchitos, nosotros tenemos que visualizar que dos de cuatro ganchitos estén adheridos en las tradículas del corazón y tenemos que también asegurarnos de que la captura eléctrica del latido también sea de unos parámetros acertados. Vamos a pasar por aquí. No hay una ninguna cantidad. Sí, yo creo que... No hay una nota. No hay una nota, no hay una nota. No hay una nota. No hay otra nota. No hay otra nota. No hay otra nota. Ya el dispositivo acaba de internalizarse ahí en el catéter de entrega. Ahora vamos a introducirlo a través de este introductor 23 French. French es la medida que nosotros utilizamos para... Vamos a subir esto. A nivel entonces de la plurotopía podemos visualizar bien de aquí en adelante lo que estamos haciendo. Dame R.A.O. Vamos a empezar a maniobrar el dispositivo de alta y corazón. Aquí vamos a pasar lo que se llama la válvula tricuspidia. Dame R.A.O. Para ir. Tirar de contraste. Estamos haciendo presión en contra del sexo interventricular. Interventricular la pared, la parte del corazón que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Sí que es? Sí. Ya está ahí. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de frente. Vamos a darle un poquito. Ya está un poquito de mano. ¿Ok? Ahora vamos a liberar el equipo. Vamos a revisar esto antes. Si tenemos una buena captura. Vamos a darle un poquito de A.P. Vamos a magnificar y vamos a verificarlo tan chido. El de arriba está pegado. Vamos a darme otra vista. Vamos a verificar los parámetros. Tenemos por lo menos dos o tres de los ganchos adheridos al miocardio. Lo sabemos porque yo lo que hago es jalar y poner un poquito de tensión al hilo. Acá hay un hilo que está aguantando el sistema. Cuando le hago tensión al sistema y cuando yo veo los ganchos moviéndose de acuerdo al látido del corazón, ahí yo puedo entonces confirmar que estamos agarrados. Si pueden ver, por ejemplo, el de arriba es muy sutil. El de arriba pasa así. Se va abriendo y cerrando poquito a poquito. Así que dice que está agarrado. Vamos a verificar. Estamos aquí verificando 9.9 de onda ventricular. Esto todo se hace con unidades y mediciones eléctricas. Estamos hablando de que el marcapaso emite una energía que se mide en voltios. Las señales que el mismo corazón produce se miden en mil voltios. Y ese es el tipo de semántica, de palabreo que nosotros utilicemos para saber si está funcionando bien o no el dispositivo. Vamos a aflochar. Vamos a hidrigar el sistema para prepararnos para la entrega del dispositivo a el corazón. Punto 38. Vamos a hacer un corte. Esto está todo anclado de tal manera con este hilo que yo puedo rescatar el equipo. Por allá mismo vamos a soltar el anclado. Este hilo está a través de un lugar en el dispositivo agarrándolo. Ya lo soltamos por un lado, así que ya es un poco más difícil de saldar el dispositivo si fuera necesario, pero tenemos unos buenos parámetros suficientemente aceptables para con una gran confiabilidad y seguridad soltar el equipo. Ahora, ya, este es el hilo que está aguantando el dispositivo, oficialmente está el micra desconectado del sistema de entrega y está solito ahí a dentro del corazón. Ahora vamos a sellar el área, pero para todos los propósitos el procedimiento ya ha finalizado. Ahora tenemos que sellar el área, lo hacemos con diferentes maneras de realizar la hemostasis. Yo utilizo una sutura para sellar el área. Estamos aquí en la ingle, sellando la vena femoral, también va a requerir compresión manual. Es nada más difícil, que la hemostasis de realizar la hemostasis de la hemostasis de este PT. Por lo menos ya tenemos que tener un efecto de la hemostasis del PT. Por lo menos. La hemostasis de la hemostasis del PT es una sub-driven de la hemostasis del PT. Ahora, ya está roto. Aquí está. Figura 8 es lo que estoy enseñando. Un poco 38 pues. En esta estructura, logramos una con el mostáceo. Esto se le quita mañana, el paciente se mantiene hospitalizado a la observación. Hasta el día de mañana, mañana por la mañana, verificamos el área de la ingles. Le cortamos esta pequeña estructura. Normalmente esta no es el tipo de estructura que se considera quirúrgica porque es simplemente una estructura que se hace para afectar la piel, para que no sangre por ahí. Pero no es una incisión ni nada, que es lo que se espera en un marcapasocondicional. Todo se hizo a través de un huequito, pero como el paciente puede hacer que después de ese huequito le hacemos una estructura para que esa compresión, ¿verdad? Ese abultamiento y compresión de la piel y la grasa selle el área. Y el paciente se lo mantiene, ¿ok? Hemos finalizado el procedimiento del micra AV, el micra segunda generación. ¿Cuándo fue que empezamos? Nos vamos a decir ahora la hora de entrada y la hora de salida, ¿cómo? 11 y 25 y plantas tejadas a la 11 y 31. Ok, así que empezamos a la 11 y 25, entonces a la 11 y 44, eh... 19 minutos. Como 20 minutos... Eso sería mucho menos, perdón. Menos. Mucho menos. Mucho menos. O sea, ¿cuánto fue que empezamos? 15, 15, 15, 13 minutos. ¿13 minutos? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Sí, porque el timado se empezó. El procedimiento lo realizamos en 13 a 15 minutos. Una buena tecnología, una tecnología revolucionaria. El procedimiento del mic a paso convencional realmente toma más tiempo que eso. De media hora, 45 minutos, a veces una hora. Y el paciente, como ya ven, no tiene absolutamente nada. Nosotros no hicimos ningún tipo de procedimiento en el área del pecho. Lo que tiene es esa capsulita que haya abierto al corazón. ¿Sí? Se va a sentir muy bien. ¿Ok? Nos encontramos con el doctor José Marcial. Precisamente ya acaba, apenas hace unos segundos de terminar la cirugía, que bate uno de sus récords, ¿verdad? Son 13 minutos el procedimiento que acaba de terminar. Es que no somos 13 minutos de realizarlo. El récord son como 10 minutos, pero está decentón, como yo digo, el tiempo. Estamos muy orgullosos del servicio que estamos dando aquí. Obviamente ha sido práctica. Y no solamente depende de mí, sino de todo el equipo que yo tengo aquí. Todo el mundo aquí tiene un rol sumamente importante. Y es por eso que hemos tenido un récord bien bueno. Una serie por encima de 50 micras. Sin complicaciones, gracias a todo el mundo aquí. Doctor, es importante llevarle el mensaje a nuestro público de que la FDA aprobó este sistema. Esto es un servicio que muchos planes ya han aprobado. Así que estamos aquí a toda disposición para brindarles este gran excelente servicio. Bueno, y de esta manera terminamos esta transmisión. Gracias a todos por haber estado acompañándonos. Muchísimas gracias, doctor. Se me cuidan. Que tengan buen día y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.